Hola, hola. Hola, hola. Buenas, buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, welcome. Como dijimos la semana pasada, welcome to Monday. Bienvenidos. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas. Buenas noches. Vamos a dar una pequeña espera para que se unan los compañeros. Y le damos inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Hola, ¿todo bien? Gracias a Dios. Qué bien. Hay siempre. Muy bien, muchas gracias a Dios Gracias a Dios, bien Con otras clavecitas extra de inglés, el día sábado Qué bien, qué bien ¿Y qué más se va a hacer, pues? ¿Qué más voy a hacer? ¿Y qué más vamos a hacer, pues? Pues sí, aprender Eso, así tiene que ser Good night Buenas, buenas De hecho, el teacher Dando la clase también Un grupo de estos Pero lo han avanzado Ah, en advance Yo estaba viendo Algunas de las otras clases Por ejemplo, la intermediate Pero ahí Todo en inglés, todo Desde la bienvenida Hasta los ejercicios Cualquier cosa que Que uno quiera hacer O decir Tiene que ser en inglés Sí Ya va a ver Ya va a ver Ya vamos a llegar nosotros ahí Eso queremos, teacher Todo, todo Hola, una pregunta Sí, sí, claro Fíjense Que yo Yo me he quedado Bastante atrás Con las clases Ahorita voy Por el 2.9 Ok Pero lo que quiero saber Es que las discusiones Que están ahí Siempre es necesario Que uno Ponga Alguna discusión Algún ejemplo No es obligatorio Pero como forma de práctica No sé si se ha fijado Que en los videos En los videos te pide En los videos te dice Vaya, ahora practiquemos La idea es de que tú lo grabes Y que lo escuches Para ver cómo te sale En muchos casos Nosotros no decimos las cosas por pena Porque decimos Ay, no es que me escucho bien feo Hablando otro idioma Pero quizás Quizás no es así Quizás cuando ya te escuches Ya se escuche un poco diferente Pero por eso lo hacen No es obligatorio Pero sí te lo piden Sí te lo dicen Y te lo dicen En formato de Si quieres practicar En la discusión Grabate Y ponelo Ah, eso Porque fíjense Yo intenté hacer una conversación Pero a la hora de grabarlo En un link Que él dio No me No pude subir No pude subir el video El El teléfono Sí, es que da Da un poco de problema También Si lo estás ocupando De la app Por ejemplo Si lo Bueno, a mí me da A mí me da Problemitas Porque yo ocupo una Una de esas De la manzanita Entonces también Ajá De vez en cuando Me da error Entonces Pero no se preocupen No le quitamos puntos Por no hacerlo Eso, sí Y otra cosa Sí, otra cosa Porque en la En la segunda En el ¿Cómo se llama? En el avance Que uno va teniendo Solo me sale el 80 Pero yo ya lo terminé El primero me sale el 100 ¿Verdad? ¿Lo podemos revisar? ¿Lo podemos revisar? Sí, sí Permítame que se me arruinó La El background Le quería poner El de la playita Y No me sale Creo que es por la pared Que tengo yo Sabe toda fea Bueno A ver Que la cámara También se Hay algo Que le quita A ver Se ve el background O se ve El espacio La pared Ay no A ver Permítame Vamos a ver Es que hay algo Que como que le quita Si el color Dice que el color De la background Está raro Pero siempre ha sido El mismo color A ver Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Creo que es un papelito Que tiene Un corazoncito No sé que es Nunca había tenido Problemas Que raro Ok Ya estaba No No está Bueno Bueno no importa Una vez más A ver En todo lo que los compañeros Por si los compañeros Ya llegaron Vamos a dar inicio Y esta semana Vamos a hacerlo Un poquito diferente Porque Quiero Quiero ayudarlos Un poco más En lo que vamos Con la plataforma Porque Creo que vi No sé si fue un correo El que se mandó El día No sé En Whatsapp Creo que fue Y estaba pidiendo Que si estaban Un poco atrasados Que se pusieran Al día Al día Un poco más Entonces vamos a Trabajar un poco De eso Vamos a terminar Las sílabas Y vamos a iniciar Un poco Con La plataforma Y lo vamos a ir Vamos a ir Haciendo los ejercicios Y también los Knowledge Check Porque creo que Hay unos Knowledge Check Que quedan así Como que no No los explican Muy bien Y luego a la hora De hacerlos Les crea un poco De problemas ¿Estamos? Entonces Ok Entonces solo vamos A hacerlo así De esa manera Vamos a terminar Lo de las sílabas Y para eso Le vamos a poner aquí Nos habíamos quedado En esta porción A ver Una vez más Por si alguien vino Ahí un poquito Tarde Nos habíamos quedado En las sílabas O syllables Y habíamos hablado De una de las últimas Cosas que hablamos Fue de la banana Porque es que Lo dicen diferentes Se escucha diferente A la hora de decir Banana Cuando estás hablando Con alguien que acaba De venir Entonces Habíamos practicado La na ¿Verdad? Va Corta La na Larga Y luego na Entonces cuando tú Estás hablando Y le dices a alguien Pásame la banana Por eso es que Se escucha así Banana Banana ¿Verdad? Se escucha un poquito Diferente Nosotros lo decimos Más fuerte Y más corto Pásame la banana Y se escucha así Más fuerte También me van a disculpar Fíjense que he tenido Problemitas con la garganta Me dio Una tos Y yo creo que Más de Más el susto No sé si algunos De ustedes han ido Han tenido la oportunidad De ir al seguro Sí Ah bueno Yo fui por Refriado Y déjenme Déjenme decirle Que yo salí con miedo Porque los doctores Salen todos Cubiertos De pie y cabeza Y yo digo Ay Dios ¿Cómo es? Oh my God Ay Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Entonces Llegan y me preguntan El montón de cosas Y le digo No, solo es un Ando malo de la garganta Y Ay no Pero qué feo se siente Bueno Banana Y yo diciéndole Banana Can you give me the banana please? A ver Vamos a Vamos a continuar Habíamos Habíamos hablado Acerca de Project Y Habíamos hablado De Project También Estas son las dos Las dos que habíamos dejado También tuve una oportunidad De ver Object Versus Object Cuando tú Haces Un Project Habíamos dicho Que el Project Es Bueno En español Es el proyecto ¿Verdad? Cuando tú vas a proyectar algo También es una palabra Que nosotros ocupamos Usualmente tiene que ver Con Usted ocupa un proyector Y está ocupando la pared O está ocupando Una 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 pizarra En blanco Y usted va a proyectar algo Object Ya habían escuchado ustedes De Object Si han visto alguna 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 serie O algo que tenga que ver Con abogados Nunca han visto en inglés Que el abogado dice I Object ¿Han escuchado ustedes eso? Obesión No Ah Sí, sí, sí Los abogados lo dicen No En inglés Vaya Nosotros de Tarea Les ponemos a que vean Unos programas Que vean Traten de ver películas Si en alguna de estas películas O series Ustedes Están viendo Que tiene que ver Con Con alguna Corte O algún Juez Y abogados Ustedes van a ver Que ellos dicen I Object ¿Verdad? Esa es una Esa es una de las Que estamos viendo aquí Object Y Object Aunque Se escriben Lo mismo Significan Completamente Diferentes Por ejemplo El Object Es Alguna cosa Usualmente se ocupa así Hay un Object On the Floor ¿Por qué dicen Object? Porque no saben exactamente Qué es Puede ser una piedra Puede ser Un pedazo de metal Puede ser Un pedazo Algo quebrado Entonces Como es un Object Que no está Identificado Entonces Se le dice Que es Un Objeto Like An Object Hay un Object On the Floor Y la otra Que se estaba ocupando Es Creo que alguien Lo mencionó La Objeción Object Ahora No sé Al 100% Si Si esa es La Descripción Correcta Pero vamos a ver Vamos a ver En Lingui Cómo es que sale Sería To Object A ver Objetar Ok Object Puede ser un objeto Alguien lo había mencionado ya Objetar Entonces Oponerse Objeción Sí Objeción También puede salir así Ok Entonces Vamos a la siguiente Que es El Convict Convict Sale El compañero De la cárcel ¿Verdad? Y El convicto El ex convicto Nosotros lo podemos ocupar De esa manera Es Es una palabra Que sí se ocupa Bueno En los Estados Unidos En los formularios Para entrar a trabajar Te preguntan Que si tú eres Un ex convicto Entonces tú le tienes que marcar Ahí sí o no A mí me han dicho ¿Verdad? A mí me han dicho No van a creer que yo sea Entonces El Convict También puede ser No se ocupa Yo creo que Tal vez Nosotros lo hemos escuchado Más Más seguido De lo que lo tendríamos Que ocupar Casi no se ocupa Pero sí Sí existe ¿Verdad? He's an ex convict O si estamos viendo En noticias ¿Verdad? En muchos de los casos Mencionan esa palabra Ahora Está la otra Que es más al suave Convict ¿Verdad? Entonces si ustedes se fijan Es al revés ¿Verdad? La primera comienza con Convict Y termina abajo Convict Y no Tres al revés Es convict Entonces Esta palabra Es como La de Conviction Que yo tengo Yo voy a hacer algo Voy a hacer un trabajo Lo voy a hacer de esta manera Y ¿Tienes la convicción? Creo que sería A ver Convicción Vamos a ver Cómo nos sale aquí Si es que no sale Por veces sale Por veces no Convict Condenado Convicto Conviction Condenar También se puede decir Entonces To convict Somebody También es Condenar Y se puede ocupar Como Si vas a decir Conviction Ok Vemos la palabra A través de Present 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 Y present 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 Correcto Está el suspect Siguiendo la línea Del convict Está el suspect Y suspect El suspect Es el sospechoso Y suspect Es la sospecha Yo tengo sospecha Él es el suspect Y tengo una ¿Verdad? Y yo Y I suspect Yo tengo una sospecha Ya habíamos hablado De record Y record Contrast Y contrast 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 Y contrast 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 ¿Cómo dijo La segunda? Insult 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 Conflict 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 Y Conflict 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 Entonces ustedes se fijan Cuando comienza bajito Usualmente es bien apagado Y luego termina como en un grito Conflict 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 Cuando comienza con el grito Se baja Al terminar la palabra Contrast 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 Ahora El problema Resulta con el estrés Porque si tú lo dices de una manera O lo dices de la otra Puede hacer que en la conversación Tal vez Sea así como que ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me estás tratando de decir? Porque Si alguien te da Un insult Usualmente se ocupa Como que Alguien te lo dijo a ti El caso del insult En el caso de Insult Insult Yo se lo estoy diciendo A alguien más Insult Se vuelve un poquito Complicadito Pero a la misma vez Todo tiene que ver En qué es lo que tú Estás diciendo Y cómo lo vas a decir Ahora Lo mismo pasa Cuando nosotros Decimos números Ya vamos a hablar Ya vamos a hablar Acerca de los numeritos Lo bueno es que No todos los números Tienen El syllable stress Entonces Creo que surgió la pregunta De ¿Qué tal si los Si las palabras Son muy grandes? Bueno Hay palabras Que tienen más Syllables Y en estos casos Ustedes van a tener Two syllable words Three syllable words Palabras con dos sílabas Palabras con tres sílabas Palabras hasta con siete sílabas Ahora Tú no vas a hacer Un ¿Cómo se dice? Una wave Una ola Diciendo todas estas sílabas Lo que ocurre es Que en la mayoría De los casos Aunque tengan Dos O tres Cuatro Cinco Seis Siete Siempre se le va a poner La syllable stress Solo a una A una porción Si la palabra Tiene demasiadas sílabas Entonces Tiene diferentes reglas En cuándo A dónde le vas En cuándo No En cuándo Tú le tienes que poner El estrés Por ejemplo Si la palabra Termina con Acción Con la palabra Xion Entonces Tiene una regla Existe una regla De cómo Tú vas a pronunciar Esa palabra Porque termina Con la I O N Entonces Así es Como va La syllable stress No importa Si la palabra Tiene siete ¿Verdad? Lo que va a importar Es Si la palabra Es muy larga Lo que importa Es Con qué termina Cómo es que termina Entonces Basada en la terminación De la pregunta Perdón De la palabra Así es como Tú vas a hacer Tu Tu word stress Pero eso lo vamos a ver Más adelante Ahora Lo que les quería enseñar aquí Es la diferencia Entre los Two syllable words Three syllable words Y si hay más largas ¿Verdad? Entonces Si ustedes ven Aquí tengo una Que se llama Comprehension 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 A ver La comprehension Me dice A mí La regla Que yo no le puedo dar Com Pre Hen Aquí En estas tres Yo no puedo hacer Un syllable stress Sino que lo tengo que hacer Basado en Con qué termina Si terminó En la I O N Y en muchos De los casos Ustedes van a escuchar Que esta palabra Se dice Com Pre Hen Sion Y El stress Está en la última Porción Se puede decir Que en la I O N Y así se dice Comprehension Si ustedes van a escuchar Si ustedes Escuchan que alguien Lo dice Siempre Y en la mayoría De los casos Se va a escuchar Exactamente igual Porque así te lo dice El sistema Comprehension Y eso es lo que más Se va a escuchar Igual Igual con Aristocrat Todas estas Cuando las palabras Son demasiado largas Y tienen demasiadas Syllables Lo que ocurre Es que Está basado en Cómo termina ¿Verdad? Entonces Lo más importante Para nosotros Es Las palabras Cortas Y por eso Es que Las estamos viendo Two syllable words Como Husband 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 Sí Stomach 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 Dozen 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 Hasta Stupid Stupid Splendid Acuérdense Que tiene No pueden decir No pueden decir Estúpid Porque acuérdense Que no lleva una E Correcto Tiene que ser una Tiene que ser Silenciosa Splendid Splendid O Stupid 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 Ahora Están las Three syllable words Cuando ya llegas Cuando llegas A las tres syllable words De la misma manera No vas a tener Syllable stress En dos syllables Sino que solo Ocurre en una Acuérdense de eso Siempre Solo vas a escuchar Un estrés En cada una De las palabras Que tú Estés escuchando Ahora Las reglas Están así Un stress syllable Cuando ustedes Hagan un stress syllable Tiene que ser un poquito Más largo Que todo lo demás Porque acuérdense Que la palabra Como la palabra Banana Estaba Ba Que era corta Na Que era larga Y luego Que era banana Corta La na De último Que era corta Entonces así Tiene que ser Porque lo que queremos Nosotros Es que se escuche Un cambio De volumen Se tiene que escuchar Ese pequeño Ese pequeño cambio De 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 bajo A alto Para que la palabra Tenga La pronunciación Correcta Ahora Si un Syllable No está estresado Si es un Unstressed syllable Entonces tiene que ser Corto Y Tiene que tener El El sonido vocal Lo tiene que tener Más bajo Entonces Ya habíamos ocupado Algunas de estas El de Conflict Y conflict Conflict Y conflict 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 Contest Y contest Y contest Context Ahora Ustedes tal vez Digan Ustedes tal vez Digan Pero es lo mismo No 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 es lo mismo Conflict Sería que yo Tengo un problema Con alguien Pero problema Golpes Nos vamos A golpear Ahora Conflict Puede ser algo Tan pequeño Como por ejemplo Tú me mandaste Una invitación Por Zoom Pero yo ya tenía Otra invitación Entonces ahí Ya hay un conflict O se puede decir Un conflict De interés Conflict Of interest Entonces Aunque se escriben Igual Suenan un poquito Diferente Y significan Totalmente Dos mundos Correcto El contest Con contest Este contest Significa que hay Un Hay ¿Cómo sé Cómo me podría decir? Hay una Una carrera No Tal vez no una carrera Tenemos dos grupos Y en estos dos grupos We have a contest El que tenga Más ventas Al final del día Se lleva Un microwave Entonces Tenemos Como ¿Cómo se pudiera decir eso? Tenemos No es una carrera Un concurso Un concurso Puede ser Sí Sí Me gusta mucho El concurso Ahora La palabra Contest Significa que tú Estás peleando Algo Alguien te dijo Mira Este color Es azul Y vos Lo querés Pelear Especialmente Si tú estás Por ejemplo Si tú estás En un concurso Y Por ejemplo Uno de tus compañeros Bueno No un compañero Pero alguien Del otro grupo Dice Dice Una contestación Y vos Le podés decir No I contest Es como que tú Le estás dando Un Como que tú No ¿Cómo se diría eso? Como que tú No le estás dando No estás No estás A gusto Porque sabes Que el color Es diferente Contest ¿Cómo le podríamos decir Para que se escuche Un poco más? No estoy a gusto No estoy a gusto No puede ser A ver Vamos a ponerlo aquí No estoy conforme Conforme Ahí está Así miren Como contesté Disputado Como una disputa Yo disputo Esa contestación I contest Ahora Vamos a la siguiente Que es Contract 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 Esto quiere decir Que se te pasó algo I contracted COVID-19 Se te pasó El COVID-19 Sí Y Fui a Liz Y solo a que Y Y vamos con la segunda Que es Que es Contract Contract Yo firmé Contract I signed A Contract Un contrato Esta se oye Muy Muy cercana Convert Convert Y Convert 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 Sí 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 A ver How do you spell Context How do I spell Context I hope I hope I have it right A ver Context Tendría que ser así A ver Let's check it out Let's see what it means Ahora From what I understand Context Tendría que ser Como que si estoy Let's say Que estoy leyendo Un libro Y quiero hablar Acerca de De que se trata O en contexto Contexto Entorno Circunstancia Background A ver Dame un poquito Dame un pequeño Background Contexto A ver A ver Pongámoslo En Context Llevaba Esta tendría que ser Context No I didn't get it Sí Termina Termina como Background El setting ¿Cómo lo estaba Escuchando? ¿Cómo lo escuchó Usted Que se estaba Ocupando? ¿Qué Cuando dijo Que se podía Utilizar Para contestar Y para El contexto? En la A ver En ¿En cuál En cuál En cuál salía ¿Se acuerda? No me acuerdo Ah Pero Ahorita Ahorita Es lo que Estábamos Hablando De que Se podía Para Contestar Algo Con lo que No se estaba De acuerdo O Para Ay Sí Ahí está Ahí está Ok Entonces Tendría que ser Como con El background Como el entorno También Ok So We Ya Ahora Pero la palabra Context Se tendría Que ocupar Bueno Creo que Nosotros Nosotros La ocupamos Más seguido Porque En inglés Sería De un solo O sea Casi No se No se Escucha Que alguien Pregunta What's 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 The context Sino que De una sola Vez Te preguntan ¿Cuál es El background? O ¿De dónde Viene eso? You know Where are you Getting that from? Or can you Give me an idea? Te dicen Pero casi No se ocupa El context Ok A ver Pero Ok Gracias Pero Le iba a decir Que Si se puede Ocupar Y lo puedes Ocupar De una sola Vez Así Can you Give me A context Behind the story Me puedes Dar el contexto Detrás De la De la Historia Que me estás Diciendo Ok I would say I would say That you can Se puede Ocupar Así Ok Seguimos Ya habíamos visto Convict ¿Verdad? Convict Convict Inclined Inclined Y Inclined 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 Insult Y Insult También Ya lo habíamos visto Insult Object An object 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 El Produce Y produce El produce No sé si ustedes se han fiado que por veces lo ocupan para ver vegetales Sí Comida diría yo Produce Y produce es que tú estás trabajando y haciendo algo So You are making something Estás haciendo algo You are being productive Y ahí viene Produce Tú hiciste algo Ya habíamos visto Present And present Present Protest And protest I protest También se puede decir ¿Verdad? O ellos van a salir a protestar Protest Rebel Bueno Una sería Rebel Y la otra sería Rebel Si han visto La guerra de la galaxia La muchacha dice I choose to rebel Buenísima Rebel O rebel Que sería Rebelde Soy rebelde Rebelde Una sería rebelde Y la otra sería Que tú te rebelas El recall I don't recall Es como recordar Ok Recall Recall Recordar Recall Y está también El de Recall Record Recordar Recordar Y recordarse Recordar I don't recall Record O sea vos no te podés Record I don't recall Record Reject 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 Estás en un grupo Bueno Hay un grupo en la escuela Y no te aceptan You have been rejected Porque no te aceptan Al grupo Reject So you're a reject 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 Y está el reject Que sería al revés Reject Si sería En una voz El reject Y en la otra voz Estás expulsando a alguien Lo expulsás No lo aceptás Hay mucha Hay mucha gente Que ocupan Ay Que en la escuela In school He was He was always rejected By the groups ¿Verdad? No lo aceptaban No era sociable He's a reject O Vos que estabas en el grupo No lo aceptabas So you reject Reject You reject Past tense Rejected Esta Research Research And research And research Pruebas médicas Por ejemplo En estos momentos Están haciendo Estudios Entonces Research Tiene que ver Con estudios Research Y research 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 Es Algo que Alguien está haciendo Y research Es algo que Yo voy a hacer En este momento Por ejemplo La palabra Context Voy a hacer Un research Para ver De donde viene La palabra O en estos momentos Hay Un research Que se está haciendo Hay un estudio Ya habíamos visto El de Suspect En suspect Que era el sospechoso Y la sospecha Ok Ahora También ocurren Cuando hay números A ver Todas estas Que nosotros Ocupamos De la 1 A la 10 No tienen Stress Así como se ve Así como se lee Así se dice No hay stress No hay manera De equivocarte Con One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Hasta ahí Todo bien A ver Háganle por favor Díganle One One Two Two Ahora vamos con Three 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 Four Five 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 Six Six Seven 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 Eight Nine Nine Ten 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 Son cortos Cortitos Cortitos Y si lo puedes decir Más rápido Todavía mucho más que mejor Entonces si tú comienzas Si tú comienzas a decirlo One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Mucho más que mejor One Tiene que ser rápido One Two Tiene que ser rápido Three Tiene que ser rápido ¿Ok? Porque cuando llegues a los números altos ¿Verdad? Se ocupan dos palabras Bueno Eleven And Twelve No ocupan Siempre quedan como una Pero Se le escucha un poco más largo Y una Hay una diferencia Entre contar del uno al diez Y luego comenzar a contar Desde el trece Entonces por eso es que Resaltan un poco Entonces vamos Con el ten Y luego cambiamos a Eleven Eleven Eso Eso Eleven 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 Regresamos un poco a lo cortante Y vamos a decir Twelve 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 Imagínense que hay una F al final Twelve Twelve Eso Twelve 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 Ok Y ahora Pasamos A los números con Two syllables Que sería Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Seventeen Eighteen Nineteen Nineteen Hasta ahí Porque ya el veinte Se oye otra vez Como el twelfth Si no Se oye Twenty 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 Sí Luego comenzamos Otra vez Twenty Twenty One Twenty 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 Y llegamos a los Thirty Thirty Y otra vez Thirty One A ver Twenty 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 Ahí está Se vuelve un poco confuso Entre más números Vas poniendo juntos Entonces Entonces Si tú te recuerdas Que del uno Al diez ¿Verdad? Siempre son cortos Tú le puedes agregar Cualquier otro número Y lo puedes decir Y lo puedes decir De una sola vez Twenty One Twenty Two Ahora De veinte en adelante Tú puedes saltarte Tú puedes saltarte Ya de diez En diez Twenty Thirty Forty Fifty Sixty Seventy Eighty Ninety Ok Ahora ¿Qué es lo que ocurre? Bueno Hay personas que Les cuesta un poco La pronunciación De los numeritos Entonces Ustedes van a escuchar El que más se escucha Es cuando alguien dice Fifteen Y dice Fifteen Porque Vos te puedes quedar Así como que ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Fifteen Or Fifteen ¿Verdad? Entonces Aquí está Fifteen Fifteen Vamos a poner aquí Y Fif Tien Siga Aquí está Fifteen Y aquí te aparece Así Fifteen Ahora El Fifty Fifteen Sí Va aquí Fifty Escribe un poquito Diferente Pero Se puede llegar A A confundir Así miren Fifteen Ahora No puede haber Un Fifteen One Sino que tiene que ser Sixteen Si tú vas a cambiar Si tú vas a cambiar De Fifteen I am Forty One Years Old That's it That's it You are Forty One Ahora Forty One Teacher Puedo yo decir Forty ¿Hay algún problema Con decir Forty? No hay ningún problema Con decir Forty Forty Con el tiempo Se te quita Lo de decir Forty Y comenzas a decir Forty Con la D Forty One Entonces ¿Cómo sería ahí? Forty One Forty One Forty Years Old Forty One Years Old Old Sí Ahora En el comienzo Porque pues Uno tiene que acostumbrarse Nos podemos escuchar Como los ingleses En Inglaterra Dicen En Inglaterra Dicen Forty Y Pronuncian mucho La T Forty 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 Ellos Bueno A los ingleses No los vas a escuchar Decir la palabra Forty No lo dicen Porque no existe Ellos siempre van a ocupar Forty Entonces tú también puedes hacerlo Forty One Aquí están otra vez A ver One Two One Two Three 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 Four Four Five 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 Six 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 Seven 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 Eight 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 Nine Nine Five Ten 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 Ok Del Del Uno Si yo tengo once años ¿Cómo voy a decir? Ten Tengo Sele Four Si yo tengo once años ¿Cómo se dice? I am Eleven yo tengo 11 11 ok ok qué tal si yo tengo veintiún años veintiún jibs o veintiún o veintiún correcto veintiún o veintiún o veintiún entonces sería veinti plus veinti un ok ahora después del 10 siempre que vos llegues hasta el 9 verdad en el caso de 19 for example 19 el siguiente número ya cambia por completo y se vuelve 20 20 20 después de 29 el siguiente número ya cambia a 30 entonces hay un cambio porque del 1 al 10 si existe ese 10 ustedes pueden contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 llegan al 10 número 10 pero eso ya no se vuelve a ver porque siempre que vos comences a contar otra vez cuando llegues al 19 ya hay un cambio y se incrementa por 10 automáticamente se vuelve un 20 y luego muere en 100 y luego muere en 100 se puede decir a 100 o se puede decir 100 a 100 desde ahí tú puedes comenzar a contar 100 en 1 o puedes decir 100 en 1 depende de cómo tengas la conversación si 100 y luego va de 100 en 100 100 200 300 400 500 100 100 ¿Cuánto le pagan a usted, teacher? ¡Nine hundred! ¿Cuánto le pagan? ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde nos va a invitar? Por clase, por clase, Salvador. Por clase. A ver, entonces, aquí es muy importante no confundirse cuando te piden a ti qué edad tienes tú. ¿Cómo te lo van a decir? Bueno, ¿cuánto le pagan a usted? Are you? How old are you? Teacher, how old are you, teacher? I am 29 years old. I am 39 years old. I am 49. Uy, perdón. You are John, teacher. 49. en los tiempos ¿cómo es? en años bíblicos en años bíblicos ¿cómo ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? y tú contestas I am sí ve I am I am I am 29 years old I am 29 years old I am 24 years old Tomás ¿agarrás un número from the 20s? Ahora lo que no podés hacer no podés unir 20 and 13 How old are you? I am 20 13 years old How old? O tenés 20 o tenés 13 pero no podés tener 20 13 ah no te dicen que tengo 33 no hombre pero espérate entonces no estás bien tendría que ser para 33 tendríamos que estar en 30 and 3 3 correcto aquí How old are you? y comenzás aquí ¿verdad? 20 20 Ahora If you are under 20 years of age si tenés menos de 20 then podés ocupar los de 19 18 How old are you? I am 18 years old How old are you? I am 19 years old ¿Cómo es que funciona el syllable stress? Bueno cuando ustedes hablan de 10 en 10 ¿verdad? 20 20 es a donde va el estrés 20 correcto 30 y le baja volumen 30 y le baja volumen 40 y le baja volumen 40 50 y le baja volumen 60 y le baja volumen ok si estás entre 13 y 19 comienza bajito y termina gritando 13 13 14 14 15 y tiene que ser un poquito más largo 15 15 15 15 15 correcto 15 si vas a ocupar números de 20 y números singulares tenés que hacer tenés que hacer el estrés siempre en el 20 y luego 1 se queda sin nada ¿cómo te hable ? I am 20 1 acuérdense que 1 through 10 no hay no hay stress no hay no se no se grita pues el 1 es 1 1 sí 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 a ver 20 30 40 50 y ustedes agregan cualquiera de aquí how old are you I am I am 29 years old a ver how old are or are you 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 how old is he how old is how old is she how old are you ahora si lo dice muy rápido casi no se escucha igual how old are you how old are you how old are you how old are you are you old are you ahora con el tiempo todas estas palabras se vuelven se ocupan creo que les había dicho acerca de una estrategia que se llama linking entonces lo que uno hace es borra ciertas cositas de aquí ciertas letras y hace una letra completa entonces por eso es que se escucha así how old are you como que hay letras que hacen falta pero en realidad es how old are you how old are you how old are you y ustedes van a contestar con I am I am 29 correcto correcto I am 29 I am 31 I am 41 ok por favor con esto lo vamos a volver a practicar vamos a ver un poco de nuestra página porque aquí estamos quienes de ustedes pudieron terminar la sección 3 quienes se quedaron en la en alguna sección de aquí yo todavía voy por la sección 3 todavía ok ok section number 3 si ustedes recuerdan hay una conversación que tú tienes que escuchar y luego los negative and yes statements negative yes no luego es la porción de syllables que es la que estamos viendo los números y las edades que también acabamos de ver el syllable stress con los números las preguntas que comienzan con wh nosotros ya la habíamos visto wh verdad como who y luego llegamos al knowledge check a ver vamos a ver este knowledge check por si no han llegado allí verdad vamos a revisarlo y vamos a ver cómo es que se tiene que hacer ok knowledge check vamos a completar la conversation con una pregunta ocupando la wh or wh questions entonces aquí va conversación número uno dice look mira y luego la pregunta who's that where's he from or what's his name ok who is that where si yo te pregunto where is he from que es lo que te estoy preguntando where where is he from de donde es entonces la contestación es él es un nuevo estudiante no puedo ocupar esta verdad ok la segunda la tercera es what's his name que te estoy preguntando what's his name que te estoy preguntando cuál es su nombre cuál es su nombre entonces tampoco la puedo ocupar aquí tendría que ser who's that y está contracted la contestación o la frase que se tendría que ocupar sería look who is that pero está está contracted entonces se vuelve who's that vamos con la siguiente I think his name is Qin Kuo Qin Kuo aquí sí nos está pidiendo nos está diciendo un nombre ¿qué pregunta tengo que ocupar? what's his name correcto Qin Kuo he's from China me dice ¿qué tuve que haber preguntado yo? where where's he's from where is he from ahí está ahí está entonces para esta actividad ustedes tienen que ver la contestación y tienen que ver cuál es la que más va con lo que te están diciendo look who's that oh he's a new student what's his name I think his name is Qin Kuo what's his name no ya lo dijimos verdad Qin Kuo where's he from he's from China y ahí termina la conversación a ver vamos a ver vamos a ver si la agarramos tenemos que hacerlo todo bueno así va así va ¿están bien con él no les cheque ok la siguiente o el siguiente no los puede ver ay miren no solo le van a salir solo le van a salir tres cositas le van a preguntar what's his name where's he from and ¿cuál era la otra compañeros? what's his name where's he from who who is that who's that ajá solo esas tres opciones gracias ok luego van a comenzar a ver los adjectives y también hay un no les cheque con los adjectives a ver se puede apurar un poquito esto ok de la misma manera ustedes van a escuchar cuatro descripciones y usted va a seleccionar un adjective o el adjective correcto me van a disculpar que no se puede escuchar pero el adjective comienza con Karen es ella es alta o ella es bajita es short Marco es pesado o es delgado es pesado Elena es amigable delgado o ella es fat no shy shy penosa Andrew es chistosito como es funny o Andrew es muy serio y ustedes tienen que escoger el adjetivo el adjective correcto ok con eso ustedes van a llegar al midterm que va a cubrir todas las secciones si 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 este profe una pregunta ticha si 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 bueno yo voy un poquito atrasada más bien en el 2.10 estoy contestando me falta una donde me pregunta del libro the book is no the book art ok pero yo le contesto in the book eh back algo así creo que le contesto pero me sale de mala porque él esa creo que es creo que le tiene que tiene que tiene que decir the books are in the bag in the bag yeah in the bag creo que sale a ver ah si así le pongo si mire in the book bag ahora solo tiene que solo solo tiene que asegurarse de que no tenga espacios y que todas las letras y que todas las palabras estén escritas correctas in the book bag in the book bag o sea que algún espacio entonces que tengo puede ser que algún espacio tenga o puede ser que le haya puesto alguna letra afuera menos o más menos o más correcto ah bueno está bien denle un vistazo trate de arreglarlo así como aparecía aquí y si no me manda ahí un screenshot bueno ahí le toma al whatsapp en el de los exámenes sale una que es la respuesta May compañero de clase pero no no me la acepta igual probé con las otras y tampoco me acepta ninguna se recuerda usted se recuerda usted a donde le sale eso en la en la área del examen creo que es la segunda en la segunda en el complete the conversation a ver vamos a buscarlo complete the conversation y ya casi disculpen ahí compañeros que nos pasamos un poco dice Tony this is my friend y tiene que poner her name is Jennifer Miller no en la dos en la dos nice to meet you our dice Jennifer is in our English class está en nuestra clase de inglés our 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 ok cualquier otra cosa cualquier otra cosa por favor me buscan en whatsapp y si yo les puedo ayudar o un compañero les ayuda antes ¿verdad? como dicen please don't hesitate no la piensen mucho pónganlo ok compañero le regreso le regreso y les quedo le voy a pagar ahí los cuatro minutos que les queda extra no se preocupen les cuenta como oh Tim ay nos vemos pasen buenas noches goodnight bye goodnight 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 yeah so y ¡Gracias!